Hoy nos acompaña Paul Marín, director gerente de Stifel Nikolaos Limited en el estudio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué efecto tendrá en su opinión la acción de los bancos centrales de hoy? Bueno, a plazo corto sería algo positivo, pero vemos que los mercados no han respondido tan positivamente porque no es suficiente la acción del Fed en la bajada de los tipos. Entonces, ¿podríamos esperar más medidas como estas? Sí, absolutamente es necesario. Yo creo que vemos entre ahora y a finales de abril, vemos unas tres bajadas más, tal vez a un nivel de tres y medio. Eso es lo que necesitamos para evitar una recesión. Pero más medidas conjuntas de los bancos centrales, me refiero para inyectar liquidez al mercado, ¿podría necesitar todavía más inyecciones de capital de los bancos centrales? Absolutamente. Necesitamos más liquidez y también bajar de tipos, bajar de tipos. Entonces, ¿eso quiere decir en su opinión que esta crisis del mercado hipotecario no ha tocado fondo? No, no ha tocado fondo. ¿Qué pronóstico tienen ustedes? ¿Qué están esperando? Pensamos que tenemos mejor de un 50% oportunidad de entrar a una recesión. No es tanto si entramos a una recesión, sino a qué nivel va a ser la recesión. Necesitamos más acción de parte del FED. ¿Qué tipo de acción? ¿Inyección de capital y recorte de tasas? Ambas cosas. Inyección de capital y también reducir las tasas. ¿Y de qué cantidades estamos hablando, en su opinión, de que se necesitarían? Estamos hablando hoy de que se está inyectando, poniendo a disposición de los bancos 24 mil millones. Se van a hacer dos subastas de 40 mil millones de dólares. Entonces, ¿de qué cantidad estamos hablando? Estamos hablando por lo menos del doble de esa cantidad y una bajada de unos 50 bases en vez de 25 lo que vimos ahora. El mercado hubiera reaccionado mucho más positivo porque la situación está más grave de lo que pensamos en este momento. Antes de comenzar el programa, estábamos conversando y me mencionaba que usted cree que las pérdidas del sector a raíz de esta crisis hipotecaria podrían alcanzar. ¿Nos estaba hablando? Sí, estamos hablando de tal vez sobre un trillón de dólares. Originalmente estábamos mirando tal vez 200 billones, pero esta crisis es mucho más grande que eso. En el caso de ahí, la tasa me dice que cree que tendrían que bajarla un cuarto punto porcentual, pero sin embargo la Fed en su comunicado ayer advirtió que todavía hay peligro de inflación. Entonces, ellos tienen que, por una parte, ayudar a esta crisis, pero por otra parte también tienen que cuidar, controlar la inflación, que es uno de sus objetivos principales. Absolutamente. La palabra es balance. ¿Cómo balancean las dos cosas? Porque un objetivo es evitar la recesión y el otro es mantener que no tenemos una inflación muy alta, pero en el plazo corto lo más grave es la recesión. Entonces, hay que sacrificar tal vez un poco la inflación. En un momento dado tendrían que... ¿Y cree usted que un nivel de 3% sería un nivel más adecuado para la tasa? Hay algunos gerentes de cartera, expertos del mercado que nos han dicho eso. ¿De cuánto cree que sería una tasa más, en este caso más neutral, para ayudar a aliviar esta crisis de los mercados hipotecarios? Comenzando, sería un 3,5% tal vez, un 3,5%. ¿Y en cuanto, cuál es el tiempo en el que cree que podríamos ver un recorte? ¿Cree que veremos más recortes? ¿Hasta cuánto? ¿Y en qué, más o menos, qué tiempo calcula usted que podríamos esperar esto? Sí, si no vemos problemas en los mercados de precios, en los mercados de renta variable, veríamos unos 25 a través de las próximas tres reuniones, de aquí a finales de abril. Pero si vemos todavía más problemas en los mercados capitales, podremos ver un movimiento de parte del FED antes de la próxima reunión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias. Fue Paul Marín en nuestros estudios.